Patricio Flores Marín, director de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos de Guajua Pandeleón, dio a conocer que para conmemorar el Día Nacional de la Protección Civil, se realizará un simulacro de evacuación de inmuebles el próximo 19 del presente mes, fecha en que se cumplen 31 años del sismo de 8.1 grados que sacudió a la Ciudad de México en 1985. Abundó que este ejercicio ciudadano de prevención se realizará en coordinación con el Consejo Municipal de Protección Civil de esta ciudad. Participarán instituciones educativas, dependencias gubernamentales, comercios, así como instancias municipales y sociedad civil. El 19 de septiembre a las 11.30 horas del día se alertará de este simulacro por medio de la alarma sísmica a través de la radio local. Posteriormente, se dará lectura al informe de las secretarías del Consejo de Seguridad Pública, expresó. Flores Marín dijo que esta conmemoración va en función del sismo de 1985, en donde han pasado 31 años desde ese acontecimiento natural que marcó la vida del país. Detalló que los puntos de reunión deberán ser elegidos priorizando la seguridad de las personas. Agregó que en este punto seguro se deberá permanecer por un tiempo aproximado de 20 minutos para posteriormente revisar la estructura de la vivienda o edificios, y si no ha recibido ningún daño, se puede regresar a ocuparlo. Apuntó que para las personas que laboran en edificios de más de tres pisos que ya existen en la ciudad de Guajuapan y que no logran evacuar el inmueble, deberán refugiarse en las zonas seguras o de menor riesgo que en este caso son los pilares de los edificios. MVM Televisión